Ya no me importa que me digan que soy mala En esta vida yo me siento muy feliz En la otra vida que es la que llaman la buena Yo sufrí mucho y por eso yo como Ahora me culpan mis amigos porque ignoran Lo sufrida que yo he sido por ser buena Yo solo sé la amargura que se pasa Si ando buena y que me culpen de mala Yo soy mala y seguiré siendo mala Porque es mucho lo que sufrí por ser buena Es mejor ser mala y parecer buena Que ser buena y que me culpen de mala